El título de la parodia que vamos a ver ahora mismo, pues Augusto, ven pa' España. El letrista José Antonio Ávila y canta Estrellita la moderna. Ahí está Estrellita. En la Gran Bretaña Pinochet lo han trincao, qué buen tanto si apunta Garzón. Si con lo belgal ya era famoso en Bilbao, ahora le conocen hasta en Japón. Pinochet tenía una hernia discal y parece que va herniarse también en general. Augusto, que tropicio, tu cargo vitalicio, colgado en el servicio, hace un buen papel. Pinochet como un demente grita que fue presidente y que tiene inmunidad. Pero allén de la frontera tiene usted a veces y se entera la de un pavo en Navidad. La del cerdo en San Martín no es mala comparación. Aunque sea ya un abuelo, se le va a caer el pelo. Matista es un pelancón. Funga y riñón lo defiende con emoción y hasta un club de fan le ha organizado. Y en granar al ver que va a comerse el marrón. Ay, mi Tony Blair que me ha vacilado. Pero los ingleses respondieron que yes. Y le habló general al final un corte inter. Señoras y señores, grandillo hasta los dores, augusto de pa' España que te van a amar. Y alegando que esta chocho miente aún más que Pinocho, suplicando su perdón. Y lo tiene muy oscuro, se ha topado con un tío duro. Camina un supergantón. Pinocho está encerrado con un lujo exagerado. Como se lo monta el mendaz. Dice el tío que no se arrepiente de nada. Vaya humor roti en el general. Y que a la prisión no puede ir a su edad. No faltaba más que barbaridad. Es capaz de reclamar la jubilación. De momento ya te la cogerá en buen cartón. Al menos don Augusto, no hay quien le quite el susto. Y pase lo que pase, ya está un fiabrizado. Porque acabé como acabé. Ahora todo el mundo sabe que se la puede cargar. No es el único apuelete que da muchos pinochetes. Por el mundo hay que empezar. No te apures tú por nada. Tú no tengas depresión. Anda tío y ven pa' España. Porque en el penal de Ocaña. Tienes ya un habitazo. Para el salón y ven pa' España. Por el cielo y ven pa' España. Y aquí no sé, se va enteros. ¡Estrelita la moderna! Vaya, vaya